En una de las esquinas más trendy de La Condesa se encuentran dos de los restaurantes que más me gustan Santino y Barrio de Mar Para comer comida muy rica y algo casual quiero que me acompañen a disfrutar de estos dos lugares fabulosos Nos vemos con Ricardo Echave, gerente de Barrio de Mar Quiero que me cuentes por qué el éxito de Barrio de Mar Hola, ¿cómo están? Pues mira, yo creo que es la comida, es muy rico Hicimos una fusión de la comida mexicana con la comida española El concepto de comida de mar muy rico Yo los invito, realmente se van a quedar muy satisfechos con la comida Los fines de semana se presta mucho para el precopeo Entre semana, bueno, por si quieren venir a comer, algo más tranquilo Muchas gracias Ricardo No, de qué a ustedes Y ahora Ricardo nos va a explicar un poco de estos platillos que tenemos aquí Bueno, mira, como te había comentado de la cocina mexicana y española Tenemos la paella, la típica valenciana, deliciosa Tenemos, bueno, un poquito más de cocina fusión Estos son unos camarones empanizados con coco Con una salsa de mango No, no, no sabe la combinación, qué delicia Tenemos aquí una de las tostadas que más se nos vende Es una tostada de pulpo, igual, deliciosa Estos son algunos de los platillos que podemos conseguir aquí Sí, claro, bueno, tenemos muchísimo más platillos Igual, deliciosos El chiste es que vengan a probarlos, ¿no? Muchas gracias No, de qué a ustedes Así les presentamos dos de las mejores opciones para comer aquí en La Condesa Barrio de Mar con los mejores mariscos Y Santino con las pizzas y las pastas más ricas de la ciudad ¡Suscríbete al canal! Volvemos a la noche y ahora en el Dine Una de las discotecas más nuevas y más glamorosas de la Ciudad de México Quiero que me acompañen en esta fiesta de Sky Donde hubo sesiones de fotos en vivo Y muchísimos diseñadores con todo el estilo de Fashion TV Me encuentro con Pablo, dueño del Dine Una de las noches más glamorosas del año Executaron muchas cosas Moda, diseñadores, medios, showtakes, gente linda, buena onda Muy buena, muy bien Nos encontramos con Ángela Alcalá Uno de los mejores fotógrafos de aquí de México Que nos va a contar un poco Cómo es hacer una sesión de fotos en vivo con tanta gente Y en una noche tan glamorosa como esta Hola Bueno, estamos aquí en el Dine Sí es un poco complicado la cosa, ¿no? Moverse entre tanta gente y el equipo Los flashes electrónicos, tal Pero, digo, está divertidísimo Y es como otro reto más Lograr tener buenas imágenes Dentro de este antro que está padrísimo Ángel, felicidades por la vanguardia No, hombre, gracias a ti Gracias, seguimos con mucho más Nos encontramos con Mauricio Olvera Diseñador de Grifo Una de las marcas más vanguarditas de aquí de México Que toda la gente joven usa ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, súper Felices de estar acá De que te hayan elegido como uno de los diseñadores Que está presentando en vivo esta sesión de fotos Feliz, muy emocionada, muy emocionada No, está divertido Es un experimento bueno Hacer un shoot así con la gente interviniendo Y tal, un poco incómodo, pero divertido Nos encontramos con Jacobo Adato Dueño de Casa Vogue Una de las marcas elegidas para este fotoshooting Felicidades Muchas gracias Buenas noches, ¿cómo estás? Bien Quiero que me cuentes un poco ¿Qué sientes de que te hayan elegido para este fotoshooting en envío En una noche tan enamorosa? Bueno, muy honrado Y muy gustoso Estar en un lugar tan bonito como el Dain Haciendo las cosas aquí Bien, ojalá A ver qué tal pinta la noche So does the pain Words are meaningless And forgettable Forever wanted Forever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do one Fiestas, producciones de fotos y mucho color Vivimos en este México Fashion Travel Yo soy Santiago Fuster y te espero en un próximo especial Solo por Fashion TV